Trabajó mucho en lo previo, venimos a Santa Fe, que es una carrera muy exigente para todos, tanto para el trabajo de los mecánicos como para el auto en sí y la concentración del piloto. Así que nada, contento y bien preparado. Hay dos carreras, digamos, la del sábado a la noche te obliga un poco a especular, a no ir a lo mejor un poco más a fondo, especulando que si te pasás del árbol y rompes el auto te quedás también afuera del domingo. No, que laguna los mecánicos. No, no, intentamos obviamente, no es la idea. La idea es terminar, sumar buenos puntos y hacer el mejor trabajo que se pueda. Si hay algún inconveniente, no tengo dudas que el equipo va a intentar trabajar y dar el 100%, pero bueno, creo que hay que ver cómo se desarrolla todo el fin de semana. Va a tener bastantes alternativas a lo largo y hay que resolverlo lo más rápido posible. Contento de estar representando mi provincia en el callejero Santa Fe, que ya es un clásico para el Super TC2000 y bueno, es una carrera histórica, la única con carrera nocturna que tenemos en el calendario automovilístico argentino, así que muy motivado para este fin de semana. Bueno, un circuito que lo conoces muy bien y en otras categorías también. Sí, tengo la posibilidad de estar compitiendo en el callejero Santa Fe desde el 2007, cuando se fue alrededor del lago y a partir de 2008 ya en el circuito actual. Y tuve la posibilidad de ganar en el 2008 en la Fórmula Renault, así que bueno, con buenas expectativas. Año a año se va mejorando el callejero, la seguridad, las instalaciones para los equipos, para los pilotos y para el público creo que también. Así que es una verdadera fiesta en la cual se disfruta la velocidad, la adrenalina, a muy pocos metros la gente de los autos y eso es interesante. La verdad que contento nuevamente en el callejero, otro año más, en este clásico de Santa Fe. Así que bueno, con la mejor expectativa. Llegamos muy bien para esta fecha. El equipo llega también muy bien y bueno, esperemos tener un buen fin de semana. ¿Cómo está el auto? Está muy bien, está muy bien. Para este evento hemos cambiado de modelo de auto. O sea, si bien estamos con el Peugeot 408, pero ha cambiado la línea. Así que el equipo está presentando los nuevos 408. Así que bueno, esa es la novedad para nosotros. Con mucha expectativa, uno cuando es local siempre tiene una autopresión propia y bueno, esperando y viviendo y disfrutando, ¿no es cierto? Todos estos eventos, todos estos reconocimientos que nos hace bien y bueno, hoy podemos decir que estamos en casa. Un callejero es muy especial y por eso es muy difícil repetir una victoria en un callejero. ¿Te preparás de manera distinta esta carrera? Mirá, al ser de acá de Santa Fe y como te dijo Lisandro, es distinta porque trae una ansiedad muy distinta también. Nosotros también somos un grupo de 25, 30 pilotos que vamos todo el año y somos amigos. Entonces llega esta carrera y ya hace 15 días que qué vamos a hacer, que a dónde vamos a ir y esto y lo otro. Y todo eso va generando una ansiedad que también se vuelca al fin de semana de la carrera en sí.